¿Qué pasa gente? Voy a aprovechar el principio del vídeo para contaros un par de cositas porque sé que a veces nos quedáis hasta el final y digo cosas bastante interesantes Para empezar, mañana tendremos un stream por parte de los chicos de Hearthstone revelando un montón de cartas según lo que acaban de decir, por lo tanto, si han dicho que revelan un montón de cartas y les quedan unas 30 por revelar podemos suponer que mañana ya sabremos la colección completa, tendremos ya la colección completa por lo tanto, a partir de mañana cuando vea la colección completa prepararé los futuros de cada clase como hice la última vez y seguramente los empezaré a subir a partir del martes o por ahí si es que ya conocemos todas las cartas, si no tendremos que esperar a conocerlas todas porque me gusta verlo todo bien en perspectiva para poder coger las ideas para todas las cosas Aparte de esto, el vídeo que hice ayer sobre Magic tuvo muy buena aceptación por lo tanto, seguramente monte algunas guías y algunas cosas para todos aquellos que queráis empezar y también monte algunas partidas, algunos unboxings y algunas cosas hablando de las nuevas expansiones que salgan no será algo muy 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 frecuente en el canal pero bueno, de tanto en tanto ir metiendo algo estará bien ya comenté ayer que en principio, por ahora, durante cada sábado iba a subir el unboxing de los sobres del Standard Showdown, que están bastante interesantes Aparte de esto también, veis que estoy iniciando muchos juegos diferentes estoy abriéndome a muchos juegos diferentes, sabéis que todos son juegos de cartas y que es algo que a mí me encanta por lo tanto, no tengo ningún problema en irlos subiendo algunos de ellos irán desapareciendo porque yo pierdo el interés en ellos como podría ser, por ejemplo, Enfaeria, que lo suelo en su momento o Spellweaver o también el... ¿cómo se llamaba el otro? que también es... ah, el Elder Scrolls Legends son juegos que han medio muerto, por así llamarle, porque no les han metido contenido nuevo y para explicar ahora lo que podría explicar hace dos meses no tiene mucho sentido por lo tanto, son juegos que por ahora están ahí un poco en stand-by también, por ejemplo, está un poco en stand-by Wend porque por ahora, supongo que el día en que salga la beta abierta y que la tengáis todos, subir algo más para aquellos que se inicien en ese momento si quieren saber algo, hablando de las nuevas cosas pero en principio, poco voy a subir la cosa está en que hoy veréis un vídeo de un juego nuevo que se llama Eternal que desde mi punto de vista es el mejor juego de cartas online que han creado hasta el momento al menos el mejor desde mi punto de vista porque a mí me encantan las mecánicas que hay implementadas dentro funciona con mecánicas de maná, con sistemas de respuesta y todo que ahora os explicaré y por último, la última cosa que sé que muchísimos de vosotros me lo preguntáis cada dos por tres sobre mi juego de mesa voy a hacer una... cuando pueda daros más información os daré más información, tranquilos, no hay ningún problema en eso pero estoy a la espera de que me digan si estoy en el top 5 del concurso de los juegos de mesa estoy entre los 25 primeros pero me digan que comentar si estoy entre los 5 primeros para saber si iré a las jornadas de las DAO en Barcelona para hacer toda la presentación y todo y puedo ser que me lleve el premio y que me gane esa campaña de Verkami gratuita y si no, pues empezaré a hacerlo yo ya por mi cuenta y empezaré a hacer yo mis campañas de marketing y demás que os aviso que voy a visitar varias ciudades porque la idea que tengo de hacer para esta campaña de marketing es coger trenes o autobuses chusta e irme por toda España por las diferentes tiendas de España enseñando el juego durante todo un mes a hacer esto hacer de Rodamón, que se llama en catalán ir a dar vueltas por España enseñando el juego, así a modo ultra low cost porque no me va a dar para más pero así al menos, aparte de enseñaros el juego también os conozco a muchos de vosotros que seguramente os haga ilusión a vosotros porque si a mí me la hace espero que a vosotros también así que eso ya lo voy a explicar en otro vídeo dependiendo de lo que acabe pasando lo acabaré haciéndonos y bueno, en principio creo que sí que lo voy a hacer pero me gustaría también montar un vídeo específicamente preguntándoos y haciendo una enquesta una enquesta, se llama una encuesta enquesta es en catalán una encuesta preguntándoos el que sitios os interesaría que fuera, de donde sois y demás por si hay tiendas de juegos por ahí por ponerme en contacto con las tiendas y yo que sé, si me decís mucha gente que sois de una zona e intentar pasar por esa ciudad puede estar guay yo creo que puede ser algo bastante chulo más que nada para enseñaros un poco el juego y demás y poder enseñarlo a cuanta más gente mejor no hacer un poco de campaña de marketing que se llama así que bueno, una vez ya he explicado todo esto vamos a ver el juego que como os digo me parece que es el mejor juego de cartas online que han creado hasta el momento simplemente por sus mecánicas y su forma de ser y aparte porque tiene un pool de casi 500 cartas de salida así que salen combos y cosas por todos lados vamos a verlo y os lo explico muy bien, aquí estamos ya dentro de Eternal voy a pasar a explicaros todas las cosas para que lo tengáis un poquitín claro como funciona todo la verdad es que es un juego muy interesante y como os comentaba es de lo mejorcito que hay hasta el momento voy a pasar a explicaros las cosas una por una para que las tengáis un poquitín claras cuando empezáis os obligarán a hacer la campaña que es una campaña bastante larga pero te dan una legendaria de cada clase que bueno, de cada color que hay 5 colores aparte de darte un montón de cartas para poder empezar tranquilamente por lo tanto yo creo que la campaña está bastante bien hacerla perderéis una o dos horas en hacerla y a partir de entonces ya no tendréis que volver a jugarla nunca más ni tendréis que hacer nada más así a modo historia por lo tanto está bastante bien que la hagáis es más, juraría que estáis obligados a hacerla después vamos a ver aquí las pestañitas diferentes que tenemos vale para empezar el juego está todo en inglés esto es una gran putada uuuh perdonad no sabía que tenía el facebook aquí abierto disculpad un segundo vale el juego está completamente en inglés lo mismo que pasaba en un principio con The Elder Scrolls Legends es de la misma compañía por lo tanto es de los mismos creadores de Tideworld y ellos también hicieron la traducción al castellano después de un tiempo por lo tanto supongo que si ven los de Eternal que esta beta abierta funciona lo pasarán también al español aparte de esto como os digo es una beta abierta podéis descargarosla gratuitamente todo el mundo desde Steam y aparte en este juego hacer cartas es muy fácil todos aquellos que digáis oh es que no tengo tiempo para volver a meterme en un juego de mes en un juego de cartas y gastarme dinero y demás en absoluto para empezar se pueden hacer mazos muy baratos super eficientes porque las cartas aquí baratas tampoco son tan malas y aparte de eso es como os comento muy pero que muy rápido hacer cartas veréis que aquí conseguir un sobre es decir un sobre de cartas te vienen me parece que son 13 cartas en cada sobre es una auténtica locura aparte de que te dan premios por casi todo y farmea solo super rápido fijaos la cantidad de oro que tengo es decir es una auténtica pasada vamos a ver las pestañitas de aquí arriba como veis esta primero es la de los la de los amigos podéis agregarme todos los que queráis vale aquí como por ahora no he visto límite de gente no tengo ningún problema en teneros a todos el otro día cuando hice el stream en el stream en Twitch pues me agregó la gente y los fui aceptando a todos aquí tenéis la pestañita de las misiones que os las iré os las iré explicando a ver como funcionan tenemos el perfil el perfil está bastante guapo aquí es algo que yo siempre he dicho que le falta bastante a Hearthstone dentro de Elder Scrolls Legends ya existía es el hecho de que te dan un montón de estadísticas sobre cómo funcionas te dan las estadísticas de tu colección cuánto tienes tus puntos de achievements que hay aquí una serie de retos si os fijáis que podéis hacer con el cual os van a dar un montón de dinero veis aquí 2000 1000 de oro y también te dan polvos arcanos que los polvos arcanos por así llamarle serían esto de aquí para crear cartas son eso por lo tanto es una auténtica burrada mira este 3200 bueno acabar 50 drafts en un 7-0 vamos a explicar lo que son los drafts que es un poco difícil es un poco complicado de ganar ahí un 7-0 sería como hacer un 12-0 en la arena del Hearthstone tenemos aquí también para cambiar el avatar este a mí me mola un montón emote preferencias esto está súper chulo yo no lo he tocado todavía pero está muy guay porque tus emotes por ejemplo dices well played y dice well played pero puedes cambiarlo cuando dices well played le puedes decir venga va dile perhaps we'll meet again perhaps we'll meet again y va diciendo las diferentes cosas aquí tenemos el Curses que sería como decir maldición pero puedes decir cualquier otra de las cosas o con el Town de este está muy guapo le puedes decir you're going down punk y cosas así sabes como para provocar al oponente está muy chulo esto aquí los puedes cambiar todos y tienen como varias frases para decir eso es bonito es algo que no está en Hearthstone y que está guay después tenemos aquí la información sobre las ligas como vamos yendo y aquí la información de las últimas partidas que hemos hecho no sé si puede ampliar más tan solo son estos 5 estaría guay que pudieran abrirlo para poder ver un poquitín más de match history esto es la liga en ranked y en draft estoy aquí en silver 2 en draft estoy en bronce que va por ligas enteras es bronce, plata, oro y maestro y después en la liga esta de aquí que no sale en gauntlet estoy en maestro ya en el máximo de todo pero bueno ahora os lo enseñaré para que veáis cómo funciona el gauntlet también que es el modo con el que tendríais que empezar todos ahora os explicaré el porqué tenemos la tienda como veis para comprar tanto packs como totems como gemas las gemas serían lo que se tiene que comprar con dinero los packs serían para sacar las cartas y los totems son una cosa visual que hay dentro del juego que tampoco tiene mucho sentido comprarlo me parece que el primero te lo dan gratis y a partir de entonces ya puedes coger el que quieras ¿ves? este de aquí te lo dan gratis fue el primero que cogí y ya después puedes coger el que quieras por 7000 de oro es un pastón así que yo no lo recomiendo os recomiendo fuertemente comprar gemas una vez comprar la de 300 son 3 euritos no es nada y lo bueno que tiene es que te dan 3 packs gratis por esos 3 euritos y aparte cada vez que saque una expansión nueva te darán 3 packs gratis de esa nueva expansión está bastante bien por 3 putos euros ya ves tú aparte de te dan 3 sobres ahí sí 3 sobres más 300 gemas con los que podréis comprar más sobres me parece que cada sobre te vale mira veis cada sobre te vale más o menos 100 gemas por lo tanto con 300 podéis comprar 3 sobres más por 3 euros pillaréis 6 sobres que no está nada mal aparte de esto aquí arriba tenemos la cantidad de sobres que tenemos esto es como os decía más o menos los polvos arcanos que te vienen al romper cartas y también dentro de cada sobre te vienen 100 polvos arcanos está bien aquí las gemas y aquí el dinero que tenéis en el juego y aparte tenemos los modos de juego vale que esto bueno tenemos también aquí la colección con la que podréis ir creando mazos que ahora después ya pasaremos a hablar de ello tenemos aquí los modos de juego que es lo más interesante de este juego y es lo que más me gusta porque tenemos 4 modos de juego para empezar han metido 2 formas de juego que es en draft es decir es en eso de ir eligiendo cartas ir de diferentes sobres ir montando tu mazo con ellas y aparte tenemos un modo gauntlet que es un modo absolutamente gratuito que ahora os explicaré y el modo ranking normal el modo gauntlet es el más interesante para empezar porque es un modo absolutamente gratuito como veis y hay buenos premios en que pasa que pasa con el modo gauntlet la máquina a medida que vas haciéndote más bueno va mejorando de nivel también por lo tanto cada vez se va haciendo más complicado las partidas que veréis ahora que voy a hacer un modo gauntlet para que veáis como funciona las partidas que veréis ahora no tienen nada que ver con las partidas que puede ser que hagáis vosotros porque estáis jugando la liga de bronce yo estoy ya en maestro en gauntlet por lo tanto seguramente sean muy complicadas y el final boss que es el último de todos seguramente no consigue ganarlo es muy pero que muy difícil después tenemos el modo forge que sería lo mismo que en el magic hay que en el herston el modo de draft entre 3 cartas vas eligiendo una todo el rato y te las vas metiendo dentro de tu mazo y fijaros que la recompensa está muy bien cada cajita de estas contiene un sobre más entre 500 y 600 de oro por lo tanto vale 2500 pillaríais todos los sobres más todo el oro y aparte y aparte todas las cartas que elijáis os las quedáis las 25 cartas que formarán vuestro mazo que habráis elegido serán cartas que después os quedaréis en la colección por lo tanto todas las legendarias todas las épicas todo lo que os salga os lo quedáis eso es buenísimo algo que en magic era así pero en herston no y aquí con el draft lo mismo lo único que el draft es el doble de caro hay los premios mucho más grandes y en lugar de hacer un drafteo de 25 cartas me parece que es de 48 por lo tanto te llevas el doble de cartas y el premio puede llegar a ser mucho más grande la diferencia que tiene el draft de la forge es que el draft lucharéis contra personas es decir estáis jugando contra personas y en la forge estáis jugando contra la máquina es decir jugaréis partidas contra máquinas más vamos a hacer una forge ya que tengo dinero para que lo veáis y esto es en modo gauntlet modo gauntlet son como partidas ranked pero contra la máquina y es absolutamente gratuito y si hacéis varias seguidas si las ganáis son hasta 7 pues ganaréis el premio completo que sería ganar 3 cofres que está muy pero que muy bien y finalmente tenemos el modo ranked que es el modo normal ranked de toda la vida eliges tu mazo y te vas subiendo a medida que vas subiendo en posiciones pues te van dando también más recompensas por lo tanto está muy pero que muy bien así que vamos a hacer una forge que me parece lo más lícito por 2500 de oro para que la veáis como funciona y para que veáis un poquitín como funcionan los modos de juego y como funciona el juego en sí vamos a cogerlo y os voy a ir explicando un poco las cartas como funcionan vale tenemos 5 colores dentro de dentro de mira primera legendaria veis ya te sale una legendaria esta legendaria es para mi esta legendaria ya si la cojo que la voy a coger siempre intenta coger las legendarias a no ser que salga algo aquí muy interesante esta legendaria ya es para mi la cogeré y me la quedaré ya en mi colección eso es buenísimo si os fijáis tienen varios colores las cartas tienen estos 3 y aparte pueden tener dos colores más vale hay los mismos colores más o menos que en el magic aunque no son los mismos efectos cada clase por lo tanto la clase del color blanco no es tan solo una clase de sanación que si que es de sanación pero es también la clase como de rampeo de coger muchos cristales de cristales de mana coger muchos manas después tenemos el lila que sería como el negro más o menos en el magic es también basado en muerte mucho y jugar con el cementerio pero también tiene bastantes esbirros con entom que en el momento de morir hacen alguna cosa y aparte de esto también tiene muchas como invocaciones está bastante curioso este 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 color la verdad es de los que más me gustan en el negro después tenemos el rojo que si que es bastante agresivo lo único que también funciona muchísimo con equipos con armas y con pegar hostias la verdad es que está curioso el rojo no es el que más me gusta porque quizás es el más agresivo y también funciona con una mecánica que se llama warcry que cierto es ahora tendría que hacer un poquitín de explicación de las mecánicas cuando acabe de hacer todo el drafteo la explicaré todo bueno iré explicando las mecánicas que hay por aquí pero aparte de eso si me dejo alguna intentaré explicarla tendríamos el color azul que es el color así también un poco más controlero aunque también es mucho de robar cartas y de esbirros con volar está bastante curioso y el color verde que en el magic es el color de rampearse y de coger muchas muchos manás en este caso no es tampoco tan tal cual también es un color muy controlero la ira de dios es decir la carta para romper toda la mesa es decir romper todos esbirros en mesa en este caso es verde vale 5 verdes y 2 hay 2 verdes y 5 manás pero ahora os explicaré todo esto como funciona si os fijáis las cartas tienen una serie de stars esto de aquí es el coste de maná nosotros tan solo tendremos una barra de maná que se irá llenando igual que en el Hearthstone tendremos que ir jugando manás desde la mano y esa barra se irá llenando pero esta carta no la podremos jugar hasta que no hayamos tirado 2 manás blancos por lo tanto nosotros cuando juguemos un maná blanco conseguiremos un punto de maná y conseguiremos un punto de influencia blanco vale cuando juguemos un maná rojo después tendríamos 2 puntos de maná y un punto de influencia blanco y un punto de influencia rojo por lo tanto iremos consiguiendo varios puntos de influencia y esta carta no la podemos jugar hasta que no tengamos 2 puntos de influencia de color blanco no se si me explico es muy fácil desde dentro del juego lo veréis vamos a hablar un poquitín también de los stats esto sería el ataque esto sería el ataque y esto sería la defensa algo bastante perdón esto sería el ataque y esto sería la defensa algo bastante claro y normal dentro de todos los juegos en un lado el ataque y en el otro la defensa tenemos el nombre tenemos también una rareza esto de aquí sería las azules son cartas épicas por así llamarles las comparativas serían grises cartas comunes verdes cartas raras azules cartas épicas y amarillas cartas legendarias también hay cartas de color lila pero todavía no han sacado ninguna son como cartas promocionales que supongo que sacarán en algún evento y después tenemos aquí los efectos que hace la carta aquí en la línea del medio tenemos eco sería uno de los primeros efectos de los que más me gustan eco significa que cuando robes esta carta robarás un duplicado de la carta la carta se dividirán dos y tendrás dos cartas exactamente iguales es una mecánica muy interesante porque al robo vas motiéndote muchas cartas en mano es interesante y el summon sería como grito a batalla del Hearthstone cuando entra en mesa pasa esto pero ya no es cuando entra en mesa porque lo has jugado desde la mano cuando entra en mesa desde donde entre en mesa porque hay cartas que pueden entrar desde el cementerio desde el mazo desde donde sea por lo tanto cuando esta carta aparezca en mesa eso se activará después tenemos aquí el torrent of spiders que valdría tres manas y un punto de influencia lila que lo que hace es que juegas una deadly spider que deadly spider significa la keyword deadly significa que tiene toque mortal por lo tanto todo lo que toque lo mata y una adicional por cada tres cartas que tengas en tu cementerio por cada tres unidades que tengas en tu cementerio veréis que hay una zona en el mapa de juego donde puedes ver el cementerio y demás y ahí puedes contar si por ejemplo tuvieras nueve esbirros dentro de tu cementerio jugarías cuatro spiders es decir una más tres por cada tres está bastante bien y después por último tenemos el soulfire drake que por cinco manas y dos de influencia es una cinco dos que vuela y carga volar significa que tan solo puede ser bloqueado por cartas con volar además ahí al lado te lo pone explicado cargar significa que puede atacar el turno que lo juegas es como el cargar del herston y aparte el entomps es como el último aliento del herston cuando muere hace algo y en este caso dice que como entomps todas tus cartas dentro de tu mazo obtienen o volar o cargar por lo tanto es una carta brutal y la voy a coger pero ya así que no vamos a pasarnos tanto rato explicando todas las cartas ahora simplemente las nuevas keywords que aparezcan nos las iré diciendo esta de aquí por ejemplo tiene lo del cargar que habíamos dicho y el quick draw quick draw es como el dañar primero del magic pero solo cuando atacas por lo tanto cuando tú ataques y si esta carta por ejemplo hace tres puntos de daño y el oponente te defiende con algo de tres de defensa tú le matas lo suyo pero él no te devuelve el daño si por otro caso él te atacara tú al defender siempre recibirías el daño porque el quick draw solamente se activa al atacar si el oponente tuviera un esbirro con cuatro de vida tú le pegarías de tres le dejarías a uno de vida por lo tanto al no matarlo el bicho oponente te pegaría es como una especie de dañar primero pero solo en ataque aquí vemos dos mecánicas más que es la endurance que endurance es que no puede ser de ninguna manera exhaustado tú cuando atacas con algo se queda como como exhausto ya no puede hacer nada más durante ese turno ni el siguiente ni el de tu oponente por lo tanto el endurance dice que cada turno eso se va regenerando si tú atacas en tu turno en el turno de tu oponente tu esbirro estará listo de nuevo podrás volver a hacer cosas con él y por último el ultimate es una cosa que tan solo se puede activar una vez en este caso dice ultimate pagas ocho manas para darle al chenian gladrian más cinco más cinco y tan solo se podría activar una vez por lo tanto voy a quedarme por ahora con el rojo creo yo es quizás más interesante además cuando ya coja un segundo color ya tan solo me aprecian cartas de esos dos colores porque el modo de drafteo tan solo permite jugar con dos colores después dentro del juego puedes jugar con todos que quieras como si quieres hacerte un mazo de cinco colores además es bastante interesante esta carta con el cargar y todo es curioso me gusta vale de aquí la que más fuerte que tenemos es el tower interrazón normalmente cuando estéis jugando un modo de draft coge un montón de esbirros es lo más interesante coger muchos esbirros que no hechizos y esta de aquí está bastante curiosa el granite a colar no es tan bueno y ahora yo al coger una carta blanca a partir de ahora todas las cartas que me saldrán serán blancas y rojas ahí tenemos bueno y grises que las grises son neutrales que no tienen nada de nada de puntos de influencia así que vamos a cogernos por aquí el weapon por un mana le da más dos más uno a un esbirro si os fijáis es weapon si fuera relic weapon es un weapon que nos ponemos nosotros y podemos pegar con él veréis que las armas aquí funcionan diferente que en Hearthstone y está muy curiosa la mecánica vamos a quedarnos con esto aquí lo que más me gusta es el amber acolyte que te va dando si Gil se lo voy a hacer las selecciones un poquitín así rápidas no os voy a explicar mucho después ya intentaré explicarlo una vez dentro del juego el porqué de cada carta aquí realmente lo más interesante es el frontline cyclops por los stats está muy bien tiene regles no lo había explicado regles significa que está obligado a atacar cada turno por lo tanto cada vez que me vaya tocando tendré que atacar con él antes de pasar turno y el warcry que es grito de batalla no es lo mismo que el grito de batalla en Hearthstone en este caso el warcry significa que la primera carta de tu mazo que sea una unidad o un arma gana más uno más uno cada vez que ataque por lo tanto mientras vaya atacando con este bicho todas mis cartas dentro del mazo la primera al menos se irá chetando por lo tanto está muy pero que muy bien vale esto aquí me da quickdraw si tiene más detrás de ataque esto aquí al jugarlo roba una carta la verdad es que como filtradora está muy bien la ornade katana esta voy a cogerla me gusta mucho la verdad overwank sería arrollar como en el magic todo el daño que no hagas a un esbirro lo harás a cabeza es muy buena pero me voy a quedar con el ornade running es muy interesante la mecánica warcry me parece las más fuertes de todo el juego más o menos un poco como la que han metido ahora dentro del Hearthstone a ver por curva me entraría aquí bastante mejor el rebelest shardshotter tengo bastantes ya cartas de coste alto meterme otro towering de estos me va a hacer un poco de daño voy a meterme este aunque me guste mucho el towering este me guste mucho vale killer killer significa que en el turno en que entra puede atacar es decir bueno no en el turno en que entra cuando sea pero tan solo una vez puede atacar a un esbirro que tú quieras por ejemplo yo meto una 5-5 y el oponente tiene una 4-5 en mesa le doy killer y por lo tanto puedo hacer que mi esbirro ataque al suyo la hará me agarra 4 daños y yo le hago 5 pero me lo cargo me cargo el esbirro que yo quiera sería como el modo de ataque de Hearthstone está bastante curioso el Predator Instinct este de hecho de darle killer pero voy a coger algo de early la verdad es que las arenas aquí si ganas el early las ganas casi todas las units que tengan más de 5 de ataque cuesta uno menos por lo tanto me va a ir bastante bien tengo varias cartas que tienen ataque alto por lo tanto vamos a cogerla además es turno 2 ya tengo bastante turno 1 la torch es una carta brutal por un mana hace 3 puntos de daño a lo que yo quiera y encima es un instant ahora después os explicaré que eso es el que sea instant muchos de aquí si venís del magic sabréis lo que es el only running como os he dicho es una carta que me gusta mucho vale el hornet board lung que está muy bien además es turno 4 que no tengo nada debería subir un poco el turno 4 así que como debería subir un poco el turno 4 voy a quedar con esto está muy bien el scorpion wasp tiene volar lo del deadly que os decía que cuando ataca es decir cuando pega algo lo mata y tiene el ambush ambush significa que lo puedes jugar en el turno del oponente cuando él te ataca le pones esto en respuesta para bloquear y entonces cuando bloquea con esto le matas el esbirro la verdad es que para pegar un susto está muy bien quizás tendría que acabar quedándome aunque este de aquí me gusta bastante porque cuando entra en juego le devuelve al esbirro a la mano un esbirro al oponente y esta de aquí también es muy buena todas son muy buenas esto de aquí el fate significa que cuando lo robes pasa algo entonces este fate dice que cuando lo robas juegas una wisp 1-1 como la del herston voy a quedar con el scorpion wasp la verdad es que como removal va a estar bien y el color amarillo y rojo no tiene muchos removals me la voy a quedar para poder bloquear y pegar un susto vale otro tower interrazón la verdad es que el resto no me gustan para nada decay ambur ornamental labers mira estas también son unas hachas es decir son un arma por un mara una 1-1 pero tiene eco por lo tanto cuando la robes robarás dos está muy curioso vale grito de batalla exhaust enemy unit cuando entra y esto tiene que cargar vamos a coger esto la verdad el turno 4 lo tengo bastante bajo lo más interesante ahora ornamental sabéis que ganar vidas dentro de la arena a mi no me gusta por lo tanto voy a quedar con las ornamental esto de aquí rompe un attachment es decir un weapon o algo así y ganas 3 vidas pero no me acaba de convencer la verdad es que el tema de ser algo tan tech no me acaba de molar esto de aquí son los manás vale me lo voy a quedar después os hablaré de los manás una vez dentro del juego porque creo que será donde lo vais a entender de verdad por ahora vamos a quedarnos esto para que y después os lo explico como funciona vale aquí tenemos esto que nos da cargar cargar vamos a quedarnos con este de aquí que le da el iron sword la verdad es que es el mejor ah esta de aquí me encanta por dos manás es una 2-2 que tiene aquello del warcry que cada vez que ataca la primera carta de tu top deck tanto si es una arma como una unidad gana más uno más uno pero tiene también lo del quick draw que es eso del dañar primero por lo tanto esta carta es muy buena solo por dos manás está un poco rota dentro de construido me parece incluso muy buena esto aquí le da una unidad o a mi mismo más 4 de vida por lo tanto es muy buena también para conseguir que mi esbirro tocho se quede nos queda una carta más y la última que nos saldrá será también o legendaria o rara o legendaria o épica por lo tanto genial a ver si nos sale otra legendaria y ya hemos rentado hemos rentado los 2500 de oro vamos a quedarnos con el temple sky me mola ahí y no hay legendaria pero uh menudas 3 cartonazos esta me encanta me encanta esta no está mal y esta también es muy buena estoy entre cualquiera de estas dos aunque como tengo más bajo el turno 4 me voy a quedar con esta aunque esta mola mucho porque por 3 le das más 2 más 1 a un bicho aparte le pones lo del walker cry y aparte metes un running uno de estos es decir estaba haciendo 3 cosas con un puto arma por 3 manás está muy bien pero voy a quedar con este de aquí el marisen displays que por 4 manás fijaros te mete bueno ahora después lo veremos por 4 manás te mete un esbirro en mesa que puede ser o una 1-1 con volar no o una 1-1 con un golpe mortal o una 2-2 con volar o una 3-3 tal cual por lo tanto por 4 manás tienes una 2-2 y una 3-3 en mesa brutal y como veis tenemos aquí 7 partidas 7 monstruos con dados que nos tendremos que enfrentar vamos a jugar y os voy a explicar una partida desde dentro y vamos a acabar toda la forja con vosotros aunque se me haga un poco más largo veis aquí arriba que tenía una cara así como de diamante es porque estoy ya en el modo este estoy en en maestro en rango maestro fijaros que aquí la verdad es que tengo tan solo un maná los sigils las cartas que abajo pone power son manás normalmente en la mano inicial buscaréis entre 2 y 4 siendo 3 lo ideal el medio del punto 3 está bastante bien y además aquí tengo cartas bastantes de early que me cuestan puntos blancos y no tengo nada de maná blanco tengo maná rojo así que voy a hacer red draw tan solo se puede hacer red draw una vez lo que haces es volver a robar toda la mano y te salga lo que te salga te lo quedas genial me han salido dos manás y tengo una buena curva turno 2 turno 3 no está mal del todo vamos a ver normalmente ya os digo a estos niveles ya la máquina pega duro vosotros no os enfrentáis contra máquinas tan complicadas así que nosotros ahora vamos a jugar un maná fijaros cuando juegas el maná que tan solo se puede jugar uno por turno igual que en el magic consigues un punto de maná y un punto de influencia por lo tanto yo ahora ya puedo jugar cartas que cuesten hasta un punto de influencia como veis sería cualquier de estas rojas pero esta no porque necesito un punto de influencia blanco que lo conseguiré en el siguiente turno final del turno no puedo hacer nada vamos a ver y es eso cada turno vas pudiendo meter un maná esto de aquí lo que hace es que le da más uno más uno a una carta en su mano y no hace nada mira tenemos el grenadine drone que lo jugaremos después vamos a poner un maná ahora del otro color y vamos a jugar a la carta tocha el reacano outlaw este de aquí que os he dicho que era tan bueno porque durante mi turno voy a poder ir atacando veis este simbolito aquí significa que ataca primero por lo tanto si no me juega en nada ahora con 3 de defensa que cabrón si que me lo ha jugado lo que yo puedo hacer ahora fijaros vale esto de aquí es una carta de power como veis vale interesante porque te da un maná y te da un color rojo y blanco por lo tanto está muy bien es mucho mejor que las otras que tiene de malo que dice que si no tienes otro maná en mano el maná que metes está vacío como los cristales de maná vacíos del magic tú cuando lo metes ganaría tan solo un punto de maná máximo pero esto no aumentaría sería como haber ganado un maná que ese turno no lo puede usar vale te da un maná de cada color por eso es bueno y al tener yo ahora otro sigil en mano lo puedo tirar entero fijaros lo tiro me dará uno de cada y uno aquí por lo tanto yo ahora puedo hacer esto que esto lo que hace es que le da más dos de ataque a una de mis unidades por lo tanto le puedo poner más dos de ataque a esta por lo tanto esta como tiene de dañar primero yo ahora puedo atacar tranquilamente vale le doy a atacar él si bloqueara con algo se le moriría a su esbirro si os fijáis se ha saltado el grito de batalla porque ha salido un cuerno aquí en mi mazo por lo tanto el primer esbirro que me robe tendrá un más uno más uno eso está muy bien veamos a ver que hace decía atacar con esta y con esta yo ahora mismo creo que no voy a bloquear me va bien que me pegue de cinco no tengo mucho problema se da a sí mismo eso de ahí lo que hace es ponerse más cuatro y si os fijáis ¿por qué ha podido jugar eso ahí en medio mientras estaba atacando? porque esta carta es un fast spell fast spell significa que se puede hacer en respuesta igual que en el magic puedes ir jugando algunas cartas como respuesta de cosas genial dado más uno más uno al bichito este de antes que os he dicho que me molaba tanto por lo tanto vamos a meter otro mana y vamos a jugarlo ya que tenemos uno de color blanco que podemos tirarlo así que como os decía cuando entra puedes elegir cuál de los tres metes vamos a meter este aquí un 3-3 con overwhelm ahí está entonces sale metido dos 3-3 de gratis clicamos a los dos esbirros para atacar a cabeza ahí está se activa el grito de batalla por lo tanto el siguiente esbirro que robe ganará más uno más uno o el siguiente arma por ahora vamos muy bien necesitaríamos algún mana más para poder jugar las últimas cartas que nos faltan pero bueno este de aquí vuela es una 3-3 por lo tanto ya lo puedo hacer un ataque así bastante olín oh yeah me ha chetado el bicho tocho vamos a jugar primero vamos a atacar para atacar con todo podéis apretar a la A si apretáis a la A fijaros atacamos con todo también para pasar de turno podemos apretar el espacio cosa que ahora no voy a hacer así que ahora mismo me interesa atacar con todo excepto con esta porque esta de aquí me la mataría esta de aquí puede bloquear la que la bloquee la mataría y estas de aquí bloqueen a la que bloqueen también la matan por lo tanto voy a seguir metiéndole presión voy a atacar a ver si bloquea algo con esa me bloquea ahí se le morirá con esa bloquea ahí también se le morirá y el otro va a cabeza y se queda con el 3-3 que vuela si os fijáis este esbirro no ha recibido daño porque ha bloqueado primero si hubieran bloqueado a la vez hubiera recibido un punto de daño pero bueno al final de todo el turno se cura igual vamos a meter el grenadine drone que nos meterá los dos esbirros mete uno y uno al entrar y aparte nos quedamos con este en mano como os decía este de aquí se puede jugar en el turno del oponente por lo tanto al final de todo de su turno antes de pasar mira veis como ataca con este digo vale en respuesta meto el scorpion wasp y lo bloqueo por lo tanto al bloquearlo como el mío tiene veis esa carta ahí te pega el susto está curioseta está bastante curiosa vale ahí tenemos dos que tienen lo de endurance por lo tanto no pueden ser puestos exhaustos en ningún momento tenemos ya maná para meter el soulfire drake así que vamos con él vamos con el dragón este entonces voy a atacar con estas tres esta de aquí yo solamente creo que ahora la máquina va a bloquear con estas dos aquí ahora veréis lo que pasa cuando bloquea con dos sobre un mismo esbirro vale ah no mira bloquea ahí con una o bloquea con las dos vale ahora lo veréis entonces yo decido a quien le hago cuatro puntos de daño por lo tanto le haría yo primero los cuatro puntos de daño a él yo no recibiría daño de esta criatura pero como no mato la otra me hace dos daños y me lo mata no hay problema fijaros le hago aquí cuatro y ahora ahí sí que le hago pero él me devuelve los dos daños por lo tanto se me muere el bicho realmente me está bien porque igualmente tengo ya la partida absolutamente ganada vale vamos aquí me pega no venía a bloquear para que si ya tengo ya tengo letal a la vuelta a menos tira esto que dice cada vez que ataca se roba un mana de su mazo vale vamos a atacar con todo ya y esto es GG pues que no porque no puede bloquear a la voladora me bloquea a las dos más fuertes vamos a darle fight esto de aquí es un fast spell por lo tanto lo que podría haber hecho aquí si no hubiera sido final de la partida lo hubiera hecho podía en respuesta que me bloquea me pongo más cuatro de vida al esbirro que me iba a matar y no me lo mataba ahí está vamos a ello si os fijáis aquí estoy en la forja ¿veis? new ranks will be available with the next set es decir con el siguiente set vamos a poder subir a más de maestro pero por ahora el maestro es el máximo vamos a continuar vamos a ver si terminamos esta forja aquí desde el vídeo de youtube para que le veáis enterar y que se quede un vídeo muy largo así al menos entendéis bien el juego y podéis pillarlo desde el principio vale aquí tenemos algo bueno que tenemos tres manás el problema está en que no tenemos manás de color blanco por lo tanto todo esto se nos iba a morir en la mano así que tengo que hacer redrago y me la tengo que jugar a robarme algo mejor así suerte uno, dos, tres uh cinco manás ahora esto ya son demasiados porque entonces no voy a tener cosas que hacer durante los primeros turnos vale sick power se encuentra una carta de estas de power de las que quiera uy sigo robando manás puede ser que me puede ser que esta vez me robe demasiado maná y me acabe me acabe jodiendo la partida ahí está otro sick power perfecto mientras él no vaya haciendo otra cosa mientras él no me mete a bichos perfecto vamos a meter el time sigil pasamos turno esto de aquí no me lo puedo equipar yo porque es un weapon si fuera un relic weapon sí que me lo puedo poner yo mismo y podría ir atacando ya vale scally run por tres manás uno, cuatro no está nada mal y el spirit weapon le pone vale sin problema uh on and running ya me gusta el on and running vamos a hacer esto vamos a meter otro rojo para tener dos y dos al menos de influencia vamos a meter esto y cuando entra le damos más dos de ataque a una unidad se lo pongo a él mismo genial una cuatro, uno ahí la putada está en que no puede tradear esta dos, cinco es la pequeña putada vale nos pone eso que nos estunea un esbirro por lo tanto nos lo deja exhausto no puede ni bloquear ni hacer nada y nos va a pegar a cabeza vale sin problema así que yo ahora para aprovechar el mana voy a hacer esto voy a meter el on and running para tener aquí un bloqueador y le voy a meter la heavy axe a ella porque siguiente turno saldrá del stun cuando me vuelva a tocar saldrá del stun y al menos podré bloquearle a los cinco para que no me meta mucho más daño algo es algo me pega con la tres tres no quiero bloquearla porque si no me mata a mi esbirro y vamos a ver si nos hace algo más vale eso tiene volar life steal y aegis aegis no lo habíais visto hasta el momento y el life steal tampoco life steal es que toda la vida el daño que él hace se lo cura en vidas y el aegis significa que bloquea el primer hechizo que se le tire el primer hechizo o habilidad que le tiremos lo va a bloquear así que aquí creo que lo más interesante ahora mismo va a ser meter el soul fire drake soul fire drake para tener ya el bicho tocho en mesa que encima carga por lo tanto tan solo tiene una voladora él podría atacar con ella porque con esta aquí no la va a bloquear y le voy haciendo cinco puntos de daño cada turno ahí por arriba genial me quedo con el resto simplemente para tener bloqueadores tengo cinco daños por arriba y él tan solo tiene uno por lo tanto en cuanto a daño voy a acabar ganando más yo veis se ha puesto aegis al mismo si le tirara algún hechizo no le haría daño no es como el escudo divino del herston veis aquí ahora me obliga a bloquear con la 6-2 creo que lo voy a hacer realmente si no este esbirro también lo voy a perder a la larga y me va uno a la cabeza sin problema ahí está yo puedo seguir metiendo con esta putada está si pongo con este de aquí con la 2-5 la bloquea y me jode así que voy a guardarme este turno para meter el secreto para meter el scorpion wasp este para matarle la 2-5 o algo parecido veremos a ver lo que hace él seguramente me ataque con la 1-3 y la 2-5 seguramente me ataque con todo ahí está para atacarme con todo voy a meter yo aquí el scorpion wasp para bloquearle la 2-5 que es la que más la moral me puede tocar ahora mismo nos la quitamos de en medio sigue haciéndome daño la sol y una carta en mano yo tengo en 2 y este vuela y aegis vale por lo tanto puedo entrar tranquilamente con el blazing renegade esta carta es muy buena por 2 manas ganas una vida y robas una carta genial probamos carta que es oh yeah una de las de eco genial por lo tanto puede ser que me espere para meter el blazing renegade ¿por qué? porque me interesa darle más 1 a esta para que al próximo turno pueda bloquearle la 1-3 voy a atacar sé que me la van a matar con esta no me importa ya que esta cuando muere hace que todas mis cartas de mi mazo ganen o cargar o volar aleatoriamente por lo tanto a partir de todas las cartas que robe van a tener o cargar o volar me va genial vamos a tirar mana y pasamos turno al menos por ahora tan solo me podrá atacar con la 1-1 que vuela uh mierda eso me stunea me va a stunear la 3-2 por lo tanto me va a poder atacar también con la 1-3 putada vale no blocks esto tiene que cargar y quick draw tan solo así que no me interesa que me pueda atacar con esa vamos a meter esto vamos a meter el mana y por ahora voy a pasar turno no quiero ponerle no quiero cargar todavía creo que a la larga en cuanto a robos yo tengo mejores robos porque ya mis cartas tienen lo del cargar o bueno si me van saliendo estos robos de mierda no va a ser así vale como si yo ataco con esta es mejor que él me ataque con esta porque la mía tiene lo del warcry voy a ponerle el más uno más uno y voy a atacar a ver si me bloquea con la 4-4 la mía va dando warcry por lo tanto a él le interesa bloquearme pero al menos yo me ha dado warcry una vez no voy a tirar el mana porque bueno si voy robando mana al menos tengo una carta en mano eso es algo muy de magic quedarse con las cartas en mano cuando ya tienes suficientes vale seguramente él me sigue atacando con el volador me va a ir bajando vidas y se va curando un punto cada turno a ver si me sale algún esbirro ahí está y este vuela veis ya me ha salido el bicho tocho que encima ahora vuela vamos a atacar con este vale lo bueno que tenemos es lo que os decía que tiene lo del dañar primero por lo tanto no va a bloquear seguro porque si bloqueara se le moriría y a partir de ahora ya tengo aquí el esbirro todo tocho con el que él no va a poder hacer nada y le van a ir entrando 7 puntos cada turno nos juega esto 1-3-4 vale mira las grenadines están encima vuelan también vamos a atacar con él y vamos a ir metiéndole 7 cada turno entonces ya tengo este bicho aquí volador con el que podré bloquearle la 1-1 si me ataca por lo tanto él uuuh mierda se va a poner a ella ah no se le pone a esta genial vale no pues no voy a bloquear son 3 daños todavía no me importa demasiado los 3 daños voy a seguir manteniendo la mesa vale esto de aquí me da el más 2 de ataque por lo tanto le puedo meter el más 2 de ataque tranquilamente a esta vale intentar a ver robo uuuh yeah otro genial voy a atacar con esto y con esto vale lo que puede hacer él es bloquearme no porque si me bloquea con las 2 se le mueren no puede porque este de aquí tiene lo del dañar primero va a bloquear ahí para que no comerse 7 daños pero se queda 8 y al siguiente turno ya es partida para mi no creo que pueda bloquearme apenas ahí pega con la 2-4 no entiendo porque si no podría haber bloqueado le da más 3 sin problema me quedo a 6 pero después cuando pegue con todo es gg ya vale pues vamos a atacar con todo y esto es partida me puedo bloquear tan solo una de las voladoras pero el resto entra y gg vale genial genial segunda partida seguida ganada como veis en este modo puedes perder hasta 2 partidas en este modo ahora lo veréis que lo pone aquí abajo hay 2 luces puedes perder hasta 2 partidas a diferencia de la arena de Hearthstone lo único que en el modo de draft si que puedes perder hasta 3 partidas en el modo de draft que tenemos que es contra jugadores reales vamos a ver elemental mastery vale uuuh otra vez lo mismo tenemos mucho mana 3 que es lo genial lo perfecto lo ideal pero no tenemos mana rojo por lo tanto tenemos que hacer redraw y a ver si hay suerte 1, 2, 3 bien 3 genial y uno de los dobles perfecto esto de aquí cuando lo robamos tiene el eco por lo tanto vamos a meter esto y si os meto un esbirro al principio de todo podemos tirarle una torch en su turno si os meto un esbirro problemático por ejemplo este este de aquí como tiene lo del warcry me toca la moral por lo tanto al final de su turno pum se lo mato ya está por lo tanto ahora será mi turno voy a tener todo el mana eso es genial el tema de que se pueden hacer cosas en respuestas me recuerda tanto a magic y me gusta tantísimo es ahí donde premia realmente la habilidad de un jugador cuando puedes empezar a hacer cosas en respuesta y es que está muy bien en serio me encanta la mecánica de poder responder a las cosas y además es un juego muy ágil en el magic si que te estás mucho rato pensando hay muchísimos más momentos de apertura de ventana donde puedes hacer respuestas y demás aquí no aquí es mucho más poco a poco oh me rompe un attachment por lo tanto me quita el arma se queda una 2-1 me pegará no puedo bloquearle porque iría el daño al primero por lo tanto voy a poner que no blocks y creo que ahora por mana voy a meter la guerrilla fighter podría meter dos ornamental aquí y pegarle pero puedo meterle esto se lo exhausto es decir ya está exhausto así que ahí se quedará lo bueno está en que este bicho tiene warcry por lo tanto a próximo turno si le meto ahí algunas dagas y demás no podrá tradeármelo y voy a ir consiguiendo que los brinos que tengo encima del uh que putada que putada vale pues nada él sigue activando este de aquí de warcry va a soltarme un esbirro grande no me mola para nada creo que no me va a tocar otra ah genial genial si meto esto es muy bueno porque voy a poder meter el que yo quiera que voy a meterme el del overwhelm metemos esto y voy a meter una sornamental de x dagas aquí para a ver si me tradea con la 3-3 supongo que no lo hará pero si que lo hace así que genial vale y ahora ya tengo mesa tengo aquí el esbirro con 3 de vida que puede bloquearle a la 2-2 tranquilamente sin morirse eso es bueno y me juego otra vez jarral que va oh mierda me lo va a estunear a él por lo tanto lo puedo bloquearle que putada tío que putada lo veis aquí la máquina ya se hace más tocha aquí la máquina ya se hace más tocha vale a ver tengo esta de aquí que tiene el warcry por lo tanto puedo chetarla a saco puedo chetarla a saco para que esto de aquí no pueda bloquear otra idea sería meterla a blazing la putada de tanque eso tampoco bloquea ahí como hago esto vale voy a hacer una cosa fijaros voy a meter esto aquí y voy a atacar a ver si me lo bloquea vale no me lo bloquea entonces voy a meter aquí la heavy axe para que tenga ahí los 3 de vida y con la 2-2 no me la mate y poder al menos bloquearla a ver si deja de stunearme ya mis bichos por favor me juega ahí vale me hace un punto de daño por cada una de sus unidades a mi sin problema me atacará con la 3-3 pero no voy a tener no puedo bloquearle no puedo bloquearle ya le bloquearé el próximo turno con alguna de estas dos que las dejaré de pie dios por un mana una 4-4 ¿habéis visto que tocho es eso? vale tenemos este de aquí que puedo atacar la puta de tanque no voy a atacar con él porque tiene ahí la 4-4 lo único que puedo hacer inteligente es atacar con esto pero entonces me matará con la 3-3 cosa que no me interesa así que la partida se va a bloquear aquí la partida ahora mismo aquí se va a quedar estancada nadie va a hacer nada porque quien haga algo sale perdiendo porque el otro elige sus bloqueadores si hace el esto vas a ir perdiendo porque yo le bloqueo con este y el próximo turno puedo atacarle con la 5-3 sin problema de que me la trade bueno no me puedo trade a la 3-3 no hay problema oh yeah esto es muy bueno esto es muy bueno se lo voy a poner a esta porque tiene lo de dañar primero por lo tanto ahora podré atacar con ella tranquilamente voy a jugar el mana para el próximo turno poder jugar el friki y voy a atacar con esta tranquilamente a ver con que lo bloquea vale bloquea con esa y con esa por lo tanto elijo cual le mato le mato la gorda la gorda no me hace daño pero el otro si pero bueno me he quitado de en medio su 4-4 su esbirro más problemático le estoy ya limpiando poco a poco la mesa vale genial ahora ya jugamos esta aquí que os dije que tenía que atacar cada turno vamos a atacar con la 3-3 porque yo quiero que me la bloquee con la 3-3 suya ahí está y a partir de ahora ya veis le he ido limpiando los esbirros grandes de la mesa a mind games con los mind games y ahora ya pues todo lo que me queda es pegarle de hostias y a esta partida nuestra también vamos a poder atacar con los dos este veis que tiene rojo por lo tanto está obligado a atacar no me deja pasar turno hasta que no ataque porque tiene lo del reckless que os decía antes y ya está y también tiene el warcry por lo tanto mis cartas del top deck se chetan más 2 más 2 porque esta tiene warcry y esta también y ya está esto es partida vamos a ir metiendo los esbirros ah por curiosidad se pueden meter hasta 12 esbirros en el campo se meten 6 delante 3 aquí al lado y 3 aquí al lado después a partir de entonces si quieres meter algún esbirro más puedes meterlo lo único es que tienes que sacrificar alguno de los que ya había vamos a atacar con todo tiene que bloquear a 6-6 obligado porque si no pierde ahí está y veis hemos hecho ya 5 warcries por lo tanto el primero esbirro que robemos tendrá más 5 más 5 de ataque ya veréis es más voy a aguantarlo solo para que lo veáis por la gracia ahí está veis esta carta es por un maná hay por 4 maná por 5 manás 1-4-1 con cargar y ahora es una 9-6 con cargar es súper tocho esto del warcry es como la mecánica esta que van a meter ahora en Hearthstone de darte más 1 o más 1 a las cartas que tienes en mano pero con las cartas de encima del mazo y es que es brutal es decir siendo tan brutal esto como no va a molar también lo del Hearthstone que te lo pone una carta de la mano es que es una buena forma de hacer una comparativa yo creo que sea una buena mecánica la de echetarte las cartas de la mano sinceramente vale ya tenemos el primer cofre así que tenemos que ganar 4 partiditas más vamos a ver que tal se nos dan ahora a medida que avanzamos durante el de esto también se hacen más complicados los bosses tenemos aquí perfecto tendremos un maná para jugar esto dos para jugar esta que nos va genial que encima le podemos poner el ataque extra para que no pueda ir bloqueándola genial genial muy buena mano tenemos una salida muy decente la puta que está en que esto no se puede jugar en ningún lado si nos robamos el Grenadine Drone sería ya perfecto vale vamos a pasar turno a ver que nos juega él si los Chaos es verde ahí es rojo y vale es mazo agresivo el suyo sin problema podemos ahora jugar la E2 para que no que pueda bloquear lo peor que nos puede hacer es tirarnos una Torch aquí que nos la mataría entonces podríamos ir atacando con ella ah un Piercing Shot también nos la mata oh que putada pues me quedé ya sin Erli me quedé sin Esbirros para poder hacer algo ahora que putada a ver si me sale alguno pequeñito eh uff no ah que mal me mató el bicho no esperaba que me lo pudiera matar tan rápido claro tampoco puedo tirar esto para robar carta porque tengo que tirárselo a alguien y no le voy a meter más dos de ataque a su Esbirro venga va seguimos robándonos maná bueno de aquí a un turno podría tirar el el Dragon este aún tenemos suerte de eso la puta que está en que su mazo es agresivo porque si te fijas esto es como un nuevo party al morir wow veis a esto es un arma vale como funcionan las armas aquí en el juego las armas cuando te las equipas te dan armadura y en el momento en que pierdas la armadura pierdes el arma pero mientras no te pierdas esta armadura no la perderás veis que la sigue teniendo por lo tanto ahora yo tengo una jugada muy buena que es meter el friki este el dragón este que con el que le voy a atacar porque tiene cargar y volar y entonces perderá la armadura y también pierde el arma pero hasta que no pierda la armadura no perdería el arma las armas aquí son muy interesantes como funcionan funcionan diferente al Hearthstone y desde mi punto de vista no es ni mejor ni peor es diferente veis ahora el está obligado a atacarme al esbirro por lo tanto también pierde el arma porque ha pegado la hostia ya todos mis esbirros tienen cargar o volar genial vamos a ver que nos va saliendo y una heavy axe vale lo bueno aquí va a ser meter el friki este que tiene el warcry y el reckless al menos puede bloquear un turno y a partir del siguiente turno le meto todas las armas y le voy pegando que va a turno a cabeza hostias brutales ahí está nos pone el menos uno menos uno no creo que vaya a atacar es lo más sensato hay otro vale vamos primero a ponerle esto de aquí para robar carta a ver que robamos vale un temple skype que es la que nos da una vida y más más un draw genial graneta colite este de aquí vuela y este de aquí tiene cargar genial vamos a ponerle las dos ornamental a él bueno vamos a meterle una a él y la otra aquí por bloquearla uno a uno si acaso el próximo turno y vamos a pegar estamos obligados a pegar y además tiene el warcry por lo tanto esta partida también tiene toda la pinta de que va a ser partida para nosotros veis el esbirro cuando muere nos pega de tres ah y lo que os comentaba aquí está el cementerio lo que os decía antes de que todas las cartas que vamos tirando las tenemos aquí en el cementerio que podemos ir consultándolas y hay cartas que interactúan con las cartas del cementerio es algo muy interesante que también estaba en magic y en herston no en herston existe el cementerio y es algo que a mi me encanta el cementerio bueno el cementerio de magic no es que vaya por las noches a los cementerios yo a hacer cosas vale vamos a meter esto aquí vamos a meterle esto aquí y entonces vamos a atacar con todo se va a ver bueno no si no bloquea ahí se quedará uno de vida vale hace un punto de daño vale pues va a bloquear a 16 esta no puede porque vuela por lo tanto ahí y fijaros cuanto más fuerte es la hostia el bicho se pone como pillando carrerilla y pam pega al hostia vale genial vamos a ver venga va en la partida esta también ya la tenemos genial genial es más esta si ya podemos atacar con todo sin hacer el bad manner de poner las dos dagas pero fijaros no sé las dagas son 3-3 porque le hemos hecho dos war cries por un mana es una 3-3 es que la mecánica esta del war cry está chetísima pero chetísima la puta de esta es una mecánica tan solo del color rojo y el verde principalmente y son dos colores un poco más agresivos depende de como vamos a ver va 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 que se nos va a hacer el vídeo bastante largo pero vamos a ver una arena de estas así de acero y eso está guay siempre la verdad es que la mano es buena tengo ahí tres manas como os decía lo ideal tengo cartas a partir del turno 3 esa es la pequeña putada lo que es que tenemos aquí un pequeño combo que esto de aquí tiene lo del dañar primero cuando tenga cuatro más de ataque y esto de aquí le podemos dar dos de ataque por lo tanto es un mini combo para que este bicho tenga dañar primero y sea una 5-3 eso está muy pero que muy bien ponemos el racano nos ha entrado bien de turno 2 genial porque encima puede atacarle dañando primero y esto se moriría ahí está cuando él me ataque lo podré bloquearle porque si le bloqueo se me muere el mío esto tan solo se activa cuando ataca el daño primero por lo tanto no voy a bloquearle si no perdería mi esbirro vale que él me hace un daño más pero yo tengo warcry que es lo que me interesa realmente así que él también tiene warcry por lo tanto vamos a jugar a este friki que le bloquearía el on and running vamos a atacar fijaros que él no va a querer bloquear porque si no perdería su esbirro ahí está y vamos a jugarnos el 3-3 por lo tanto tampoco nos podrá atacar con el 2-1 realmente que me vayan entrando tres daños por turno no me preocupa me preocupa es esto de aquí que tiene warcry ya habéis visto la mecánica esta lo fuerte que es no quiero bloquear no quiero perderlo además ahora ganará el quickdraw este bueno hay warcry vale podríamos bloquearlo en algún momento con esta de aquí creo que lo más interesante ahora va a ser hacer lo que os comentaba antes el mini combo le ponemos aquí el más 2 de ataque y podemos atacar por lo tanto él tiene quickdraw también veis que ha salido aquí la pistolita vamos a ir metiéndole presión oh mierda hace un daño ah vale hace un daño a la otra vale o sea podría haber hecho un daño aquí bloquear con las otras dos se me hubiera muerto ah no si se me hubiera muerto porque ah no porque hago los dos daños primero uno y uno cierto vale me voy a pegar con todo me voy a ir metiendo presión bueno al próximo futuro puedo jugar el hornet ha trabajado bastante pupa no se como jugar algo ahora muy preocupante una 3-2 con warcry no puede bloquearme nada y genial vale las cartas de mi mano que tengan 5 más cuestan 1 menos no me interesa jugarlo ahora así que creo que lo mejor que voy a hacer es meter el hornet aquí ahora y pegarle seguir metiendo presión son 7 cada turno se quedaría 9 el me bloquea genial ah mira porque le ha puesto vale le pone más 3 de ataque por lo tanto si que me mata mi bicho tenia ahí el truco en mano para tener ese más 3 de ataque que se lo pone durante un solo turno por lo tanto ahí me ha podido matar el bicho no puedo atacar con nada porque yo tengo aquí el blocker 3-4 y esto sigue teniendo el quick draw por lo tanto es genial es muy pero que muy bueno podemos entrar perfectamente esto hace que cuesten 1 menos voy a meter esto aquí que le hago exhaust a algo suyo vamos a exhaustarle esto y vamos a pegarle con los 2 porque le exhausto eso porque si me bloquea ahora la 3-4 me la mata si la bloquea con las 2 pero yo también le mato las 2 porque le hago 2 y 1 de daño por lo tanto él ya está a 3 yo estoy a 12 tengo un blocker aquí 4-3 genial y vale pega con la 3-2 supongo que está buscando que le bloquee no lo voy a hacer son 3 daños no me preocupa tanto y oh yeah una ornamental daggers si le meto la ornamental a este creo que gano porque porque este aquí tiene lo de arrollar todo el daño que no haga va a sobrepasar así que vamos a hacer esto jugamos las 2 ornamental daggers y vamos a atacar con todo a ver si hay alguna manera de que no pierda creo que no tiene que perder porque bloquea ahí y bloquea a los otros pero de aquí pasaran 3 daños ¿veis? y muerto GG 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 y me quedan 3 manas para el próximo turno si me atacaba con algo podía meter el esbirro este para bloquearla genial vale y nos quedan 2 partidas para conseguir el premio gordo vamos a ver si hay suerte a ver nos sale un lila la mercy de la stone scar siempre es lila vale 1 4 5 1 y tengo 3 manas no está mal entrar con un onion running si el oponente no se puede quitar de en medio es muy problemático porque tiene el warcry ahí de cada turno que da mucho por culo si hay suerte y no me juega ningún esbirro al principio de la partida estaría muy bien por favor mira le podría empezar a meter dagas y demás para que no pueda pegarle va por favor por favor que no me lo mate por favor no me lo mates no me tienes la mierda esa que hace un punto de daño y te robas un sigil vale no una darwisp bien una darwisp esto está guay vale genial esto ahí estará bien para el siguiente turno porque me va a encontrar otro mana así que vamos a poner uno de estos vamos a darle más uno más uno dos veces prefiero darle más uno más uno dos veces esto aquí esta carta es muy buena cuando muere robas cartas es como un acaparador de botín del herston lo único que bueno es una 1-1 en lugar de una 2-1 pero está muy bien está muy bien la carta es solo lila vale me va a ir pegando de uno yo tengo aquí el warcry por lo tanto mis esbirros que vaya robando están machetados mierda veis tiene aquí el combo se mata un bicho y esta de aquí gana su es decir más más cuánto más cuánto más dos más dos vale lo que podría hacer aquí ahora creo que va a ser directamente pasar vale es decir voy a hacer esto voy a meter esto necesitaré un mana blanco para más adelante poder jugar esto robo el mana blanco y no voy a atacarle si no me lo mata otra opción era ponerle la heavy axe pero entonces no podía jugarme la 2-1 no me interesa decidí atacar no voy a bloquearle que me vayan 5 no me importa mientras esto aquí no me puedo tradear genial 1-4-3 por ahora no puede tradearlo por lo tanto vamos a ir pegando con ella uu otra sorna mental vale vamos a meter esto esto de aquí exhausta algo vamos a exhaustarle el bicho pequeñito y aproximaduro me interesa tradearle la esta por lo tanto voy a pegar con la 4-3 a cabeza y a ver si nos robamos algún mana más con un mana más ya puedo meter la 6-5 y empezar a meterle pupita hardcore 17-19 no estamos tan mal no estamos para nada mal mierda con boost mata un bicho suyo y mata un bicho mío putada es lo que hay y encima ese bicho suyo cuando muere juega dos dos grenadines no sé si va a querer atacarme si me ataca puedo tradearle con las dos y matarle a 5-5 vale no quieren es lógico vale como hacer esto puedo meterle más dos a esta vale la mejor jugada veis esto de aquí como no tengo no tengo ningún mana es decir no tengo ningún mana en mano cuando entra me da un mana tan solo pero máximo entonces mi mejor idea aquí es meterme más dos de estos mejor que la heavy axe porque si meto la heavy axe puedo bloquearme con las tres pequeñas y me lo mata por lo tanto con esta de aquí puedo atacar y va a verse obligado a bloquear con la 5-5 y si me bloquea con la 5-5 se la mato ahí está y ahora vamos a meterle la heavy axe a la 2-1 para que no muera con cualquier ataque de las suyas por lo tanto ahora podría bloquearle a cualquiera si es que decidiera atacar ella tiene seis manas espero que no me juegue nada muy tocho mierda un combust y encima roba carta porque esa cuando muere roba carta entonces los cojones vale bueno tiene dos bichitos con los que ir pegando a ver si me salga un mana cuando me salga un mana puedo jugar el towering y ya tendrá ahí el buen blocker vale este de aquí cuando muere da menos dos menos dos a un esbirro es muy buena carta también genial me entró el mana que necesitaba ah no realmente ya lo tenía pues por lo tanto voy a entrar con este primero después jugar el towering es verdad lo tenía porque antes he jugado el mana ese vacío a ver si no tenía otro combust por favor vale la tricking vale con este voy a tener que ir atacando todos los turnos sin problema vamos a meter este que va a ser un buen blocker y peguemos a ver si bloquea con algo vale bloquea con la que al morir hace tres puntos de daño por lo tanto me iría ya bajando vidas pero creo que a la larga de esta partida la gano ya tengo esbirros más grandes y su mazo tiene esbirros muy pequeños ¿veis? por lo tanto a la larga creo que ganaré vale este de aquí tiene el quick draw lo voy a jugar voy a pegar con todo con ese más que nada porque estoy obligado a pegar con ese ahí me lo voy a bloquear con una, dos, tres y cuatro vale lo mato todo y esa ahí la bloquea con esa por lo tanto a esta al morir le da menos dos menos dos a un esbirro y solamente se lo ponga no sé cuál a la cuatro cuatro quizás no, se lo pone a la otra vale me quedan dos esbirros tochos lo va a tener dividir esto aquí al morir le da una torch que la torch que la torch es esa que por un mana hace tres daños por lo tanto vamos a seguir como siempre quedándonos tan solo con una carta de tierra en mano puedo ir pegándole no creo que me va a hacer mucho daño bloquea ahí cinco daños a trece y como decías como decíamos va a ganar una torch vale una torch se la va a poner en mano va a tener tres puntos de daño directo para cuando quiera final del turno ahora puede matarme esta con la torch ahí está sin problema me quedo con una cuatro cuatro con quick draw vale oh yeah a la grenadine veis hostia puta es que es eso el grito de batalla es muy tocho en este juego es muy puto tocho por un mana una cinco a cinco ni el chamán ni el chamán aunque bueno este paso con las últimas cartas que le han dado se lo van a poner pronto ya está si se roba el sísil tengo ya el letal let's go ataquemos a atacar vale pues nos falta el final boss nos falta el final boss que normalmente se resiste el último suele ser complicado ahí tenemos estas son las misiones que tenía tengo una de ganar 50 influencia por lo tanto si lo acabo ganando abriré también los cofreditos de la misión te dan una al día misiones y puedes hacer un cambio de misión si quieres igual que en el igual que en herston vale tengo mana uno para esto tengo el mana dos para esta pero no tengo el tercer punto de mana aunque tengo muy buena curva si me robo un mana más si voy robando mana va a ser bueno me la queda y me arriesgo let's go me la queda y me arriesgo me la queda y me arriesgo además salgo yo es bueno puedo intentar entrar el turno dos con el refresh el loni roni por favor que no me lo mate por favor no mierda mierda pues ahora tengo empezado a robar mana ah mira genial genial el rakano bien 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 vale todavía se arregla todavía se arregla encima tiene el warcry también y todo podrá ir a meterle el refresh a él por favor no me lo mates bueno roba un sigil ahora genial y ahora necesito más manas este de aquí me dará más manas por lo tanto vamos a atacar con esto tengo aquí el refresh por si acaso vale como es un fast spell si no me hace nada lo tiraré al final de su turno vale que lo que hace es dar 4 de 4 de vida si quiere matarme esto de alguna forma con alguna chispa hago pum 4 de vida vale warcry y aegis vale pues se lo voy a poner igualmente para poder bloquear aunque bueno no usaré para bloquearlo usaré para atacar y ir dopando mis cartas ah que putada esta entra de pletet bueno seguiré atacando porque el warcry se va activando por lo tanto bien él bloqueará y a partir del siguiente turno él va a ir atacándome y yo no voy a tener para bloquear pero bueno tendré al 3-4 si me entra un maná not bad y si no me entra el maná seguramente entre con esto para ganar uuuh hijo de puta veis ya tienen legendarias deadly cuando una unidad enemiga muere transformas en la transformas en un ah la transforma en un arma tío cuando una de mis unidades muera la transforma en un arma y la roba vale vamos a hacer el fire sigil vamos a ponerle aquí voy a intentar sobrepasarlo cuanto antes porque esta aquí si no me va a tocar la polla voy a ir atacando con esta que tiene lo del quickdraw por lo tanto no va a bloquearle de ninguna manera es que no tengo manera de quitarme de en medio esta 2-4 no tengo manera de matarle esta 2-4 por lo tanto voy a tener que ir dejando que él me vaya pegando y yo aguantarme ahí está va a seguir no lo puedo bloquear porque si bloqueo se va a ganar el de esto más 2 más 2 que de los cojones tío menudo bicharraco vale ese bicho con warcry puta esta en que si ataco con vale esto uuuh esto tiene que cargar y quickdraw buah chaval es una 6-5 genial vamos a ir a coger una de time porque tenemos tan solo una por si acaso y vamos a seguir pegando con la 4-6 vamos a seguir pegando con la 4-6 ahí que sigue haciendo el warcry creo que con un poco de suerte puedo sobrepasarlo con un poco de suerte a lo mejor ahora le bloqueo con las 2-4 para que deje tocar los huevos es que pega con todo tío vale voy a bloquear la 2-1 es que si no le bloqueo nada no es que si no le bloqueo nada a ver son 7 daños tampoco es tanto me queda 10 no me voy a bloquear todavía nada porque es que si no se va a ganar el equipo ese tío me va a hacer un montón de daño vale me juego una 4-4 sin problema con esta puedo seguir atacando sin que se muera y con esta también cuando ahora entre por lo tanto genial vamos a entrar con ella que tiene el cargar y let's go venga 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 lo dejo a 5 a lo mejor me voy a quedar a 6-5 no lo dejo a 5 lo dejo a 5 genial venga va venga va que al agro puedo ganarle puedo ganarle a lo agro vale me hago 4-4 esto es esto vale vale son 4 y 5 9 puedo bloquear después con la 2-1 aunque si le ataco con todo si le ataco con todo creo que gano a no ser que me juegue 2 esbirros gano me la juego me la juego venga 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 onirronin vale no me juegues 2 esbirros por favor uno solo he ganado he ganado a ver son este y bloquearía a los dos grandes no no he ganado aún no he ganado aún no he ganado aún porque me bloqueará a los dos tochos mierda puedo meter vale 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 veo la jugada voy a atacar con las dos y me va a bloquear la 6-5 seguro la otra quizás no entonces se quedará con 4 esbirros yo meto la grenadine y esto podré bloquearle y al próximo turno si que le gano vale 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 puedo hacer esto me bloquea veis como veis me bloquea 1 vale le pego se queda 1 de vida por lo tanto entro con la grenadine y entro con el hornet vale entonces tengo ahí 5 esbirros para bloquear ahora no tiene nada con volar no me puedo hacer un punto de daño de ninguna manera creo vamos a que tuviera una torcha o algo vale esto de aquí le devuelve 2 esbirros y 2 armas del cementerio no lol porque no me la he hecho cabeza porque no me la he hecho cabeza en serio le ha liado tanto la máquina solo puedo hacer la cabeza no deal 1 damage no me la he hecho cabeza tío es tonto GG he ganado porque le ha liado la máquina hostia pues gracias mira que la máquina normalmente está bien programada y nunca había hecho una jugada así nunca me había hecho un misplay así la máquina nunca que forma de ganar que forma de ganar la arena me hubiera ganado eh me hubiera ganado de una forma un poco injusta con un puto hechizo de mierda cuando había calculado bien los bloqueos y todo pero me hubiera ganado wow por 1 no abro los cofres pero bueno ahí está tenemos hemos ganado ya al máximo de todo si normalmente ganarais al máximo aquí os darían un cofre diferente que es un cofre que lo que hace es que subas de rango pero que me voy a estudiar rango máximo de la forja pues no no me abre este cofre me dan 3 cofres dorados y como veréis hemos gastado 2500 para hacer la forja nos hemos pillado todas las cartas de la forja y además tendremos esto de aquí más de 1500 de oro es decir con 1000 más de oro hacemos otra y aparte 3 sobres que ahora vamos a abrirlos para que los veáis y ya cerraremos este vídeo porque se me va a quedar muy largo pero bueno espero que hayáis aprendido como funciona el juego y os haya molado aquí tenemos primer sobre hay muchas posibilidades de que salga legendaria esta de aquí sale o épica o legendaria siempre una como os decía nos dan un huevo de cartas son 7 más 4 11 más 1 12 por lo tanto brutal y de aquí una de cada 4 o 5 son legendarias así que también abriréis un montón ahí lo tenéis uh esta fíjate que la turno hace un punto de daño al curse player por cada carta que haya robado o descarta ese turno esta está guapa por cada carta que ha robado o descarta ese turno le va haciendo un punto de daño para el late game en un mazo controlero podría montar algo alrededor de ella vamos a ver que más abrimos otra uh seguidas todas tus unidades y ganabas 2 más 2 por cada unidad sacrificada dios esta de aquí la quería como finisher en un mazo ahora luego os lo enseñaré bueno no os lo enseñaré luego os lo enseñaré otro día que este vídeo es que si no se me va a quedar larguísimo tengo tantas cosas que enseñaros de este juego y otra carta rara épica uy esta es muy buena también ya tengo 3 copias esta de aquí había un chico el otro día en el stream que me dijo que le encantaba y es que es muy buena carta ya os explicaré lo que hace pero bueno así bueno el infiltrate no os lo había enseñado así que os voy a explicar lo que hace el infiltrate y así de paso le explico la carta infiltrate significa que la primera vez que haga daño a un oponente pasa eso por lo tanto esta carta cuando ataca si hace daño al oponente juegas 5 esbirros del mazo del cementerio del oponente es decir 5 bichos que se hayan muerto al oponente pum te los pones en tu lado de la mesa y es por 6 más 1 a 5 es una carta brutal y por eso es una carta rara la verdad es que es muy muy tocha así que bueno vamos a hacer la despedida del vídeo y espero que os haya molado el juego así que ya está hasta aquí el vídeo de Eternal espero que os haya molado como os digo desde mi punto de vista actualmente es el mejor juego de cartas que existe el que más estrategia más cabeza y más posibilidades tiene a día de hoy y es más tiene más posibilidades incluso que el propio Hearthstone que Hearthstone lleva mucho más tiempo y tiene no muchas más cartas porque este ya os digo que sale con 500 cartas de base pero es que tiene una de combinaciones este juego ¿podos montar una de mazos y una de cosas raras? está muy pero que muy guapo me encanta me vuelvo loco y espero que a vosotros también os vuelva loco seguramente de este juego os siga trayendo bastantes cosas porque como os digo a día de hoy me encanta y podéis tener acceso a él todos los que queráis y bueno os lo digo siempre al final de los vídeos y normalmente cuando son vídeos nuevos dejadme en comentarios todas aquellas preguntas que tengáis hoy más que nunca los días de juegos nuevos y de cosas que realmente podáis tener dudas estaré contestando los comentarios durante las primeras dos o tres horas de vídeo para así pues aclarar vuestras vuestras dudas así que poco más gente un placer a ver